Van a ir recordándole a México que mintieron desde el primer momento que tomaron el poder. 90% más caro el Tren Maya, aquí hay de dos, señoras y señores de Morena. 90% más caro del precio que dieron de manera original, aquí hay de dos. O alguien se está robando el dinero de los mexicanos, o son unos ineficientes. Cualquiera de las dos cosas es una vergüenza. ¿Tiran el dinero de los mexicanos? Tiene una pregunta de... ...para contestar y decir que vienen aquí con una foto de algunos árboles destruidos, pero son incapaces de traer una foto de los millones de árboles que Sembrando Vida ha estado repartiendo y sembrando por todo el territorio nacional. Y dicen, vienen a hablar de aumento de una obra que es de beneficio para el pueblo, pero se nos olvida del robo en la estela de luz que hizo Felipe Calderón y que no sirve para nada, absolutamente para nada, porque ni siquiera es algo estético. Adelante, diputado. Adelante. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos, amigos, a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales en vivo. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pide piedad, Kenia López Rabadán, senador, le da mega rastrada. Calladón que le da, así la humilla en plena transmisión en vivo. Pero miren nada más cómo dejan a Kenia López Rabadán, miren la cara que tiene de molesta. El senador de Morena así le dijo, vamos a ver este encontronazo, está muy bueno, vamos a dejar reproduciendo el video, escuchemos con atención. Tiene el uso de la palabra la senadora Kenia López Rabadán. Con su venia. Presidenta, ¿recuerdan cuando López Obrador dijo que no iba a tirar ni un solo árbol? Esa es la realidad. ¿Recuerdan cuando incluso se atrevió a mentirle al pueblo de México y dijo que iba a plantar árboles? Esa es la realidad. ¿Recuerdan cuando de manera cínica le mintió al pueblo de México diciendo que iba a cuidar el medio ambiente? Esa, esa es la realidad. Evidentemente en Morena no les gusta la ley, no les gusta el Estado de Derecho, no les gustan los contrapesos. Este agandalle, esta brutalidad sistemática de querer aplastar a los otros poderes es una vergüenza. Querían pasar como unos transformadores y van a pasar como unos destructores. Querían pasar a la historia para ser aspiracionalmente recordados como un buen gobierno. ¿Saben cuál es la realidad? Que siempre, todas las generaciones a futuro recordarán cómo quisieron aplastar al Poder Judicial, cómo quisieron destruir las instituciones. Y desde aquí le decimos al secretario de Gobernación ¡Ya basta! ¿Cómo se atreve a retar al INE? No tienen los votos en la Cámara de Diputados y menos. Tienen los votos en el Senado de la República para su reforma tóxica electoral. Es necesario que entiendan. Así como lo lucharon durante años siendo oposición, es necesario que entiendan que la ley debe prevalecer. Con ustedes o sin ustedes, porque ustedes se van a ir. Y se van a ir recordándole a México que mintieron desde el primer momento que tomaron el poder. 90% más caro el Tren Maya. Aquí hay de dos, señoras y señores de Morena. 90% más caro del precio que dieron de manera original. Aquí hay de dos. O alguien se está robando el dinero de los mexicanos. O son unos ineficientes. Cualquiera de las dos cosas es una vergüenza. Tiran el dinero de los mexicanos. Tiene una pregunta del diputado Yunes. Claro que sí, presidenta. ¿Se me permite concluir? Sí, sí. Y a la conclusión puedo responder, como usted diga. De una vez, por favor. De una vez, muy bien. A sus órdenes. Gracias, senadora, y gracias a la presidenta. Y tiene que ver la pregunta, precisamente con la pregunta que usted formuló al anterior orador, al senador Ramírez Marín, con respecto a lo que está pasando en Sinaloa en materia de seguridad y de manera concreta al lamentable accidente, estoy seguro que lo lamentamos todos, del helicóptero de la Marina Nacional. ¿Y cuál es su opinión con respecto al suceso y las responsabilidades que podrían haber? Claro que sí. Diputado, primero que nada decirle a la Marina, nosotros sí reconocemos el esfuerzo que están haciendo. Qué lamentable que López Obrador no lo reconoce. Qué lamentable que no haya ido el primer mandatario de este país, el jefe de las Fuerzas Armadas, no haya ido a acompañar a la familia de 14 mexicanos que dieron su vida para cuidar al pueblo de México. Qué lamentable que el secretario de Gobernación y el presidente de la República no hayan detenido sus ambiciones electorales y hayan ido para estar acompañando a los deudos. El mensaje a las Fuerzas Armadas, señores de Morena, es muy lamentable. Estamos hablando de 14 mexicanos que con su vida pagaron hacer cumplir la ley. ¿Por qué no fue el presidente? ¿Por qué no fue? ¿Qué había más importante que ir a acompañar a 14 héroes de este país? De verdad es vergonzoso porque entre otras cosas pareciera que lo que el presidente quiere es felicitar a los delincuentes, es abrazar a los delincuentes, es estar del lado de lo malo, es estar del lado de lo que perjudica al pueblo de México. Y déjenme decirles una cosa, convoquemos a la Comisión Bicameral. Yo le tomo la palabra al diputado de Morena, convoquemos a la Comisión Bicameral, diputados y senadores, e invitemos a las Fuerzas Armadas, porque hay que analizar la estrategia de seguridad que claramente no funciona. Es necesario que estas acciones que el gobierno lastimosamente ha definido se tengan que parar. Están destruyendo el patrimonio cultural, están destruyendo al Poder Judicial, quieren minimizarlo. Saben que esas acciones son claramente de un gobierno autoritario. alguien que no respeta al Poder Judicial, que no respeta una resolución de un juez, alguien que aplasta la ley, no puede decirse autoridad. No tienen autoridad moral, señores de Morena. dejen ya de destruir a México. Concluyo diciéndoles esta imagen los va a acompañar toda la vida. Es una imagen de destrucción, es una imagen de corrupción, y es una imagen que claramente demuestra que el presidente miente de manera sistemática y lamentablemente no hay aquí una o un legislador de Morena que prefiera concluyo, que prefiera defender a su entidad federativa. No hay uno. Porque nadie se atreve a venir aquí a ponerle cara al presidente y decirle señor López Obrador deje de destruir a México. Pero no se preocupen, para eso estamos en la oposición, para eso estamos. Sí, por favor. Dejenme, gracias, ustedes también pasaron el tiempo. Solamente déjenme decirles algo, qué lamentable que no tengamos un solo senador ni senadora ni diputada ni diputado de Morena que venga a defender al pueblo de México. ¿Es cuánto, presidente? Bueno, así sale. Tiene el uso de la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina de Morena, por favor. Así salió Kenia López, pero senador de Morena, Marcos Rosendo, le da un arrastradón, vamos a escuchar que tiemble el Senado, que tiemble la oposición. con su venia, senadora presidenta. Quisiera en primer lugar contestar a quienes me antecedieron que quien mencionó que no hubo participación de la DEA en ninguna agencia norteamericana en el operativo de Caro Quintero no fue el presidente López Obrador, fue el propio embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien así se lo afirmó a los medios mexicanos. Segundo lugar, ¿por qué no fue el presidente a un funeral? Porque el respeto se demuestra de muchas maneras y ya no son los tiempos en donde teníamos funcionarios que eran verdaderos zopilotes y que cuando alguien fallecía de las Fuerzas Armadas hacían el alboroto de las pompas fúnebres en el campo Marte, pero en lo oscurito García Luna y sus cómplices se aliaban con la delincuencia organizada. Y están ustedes muy regocijados porque el gobierno de Estados Unidos inició un procedimiento de consulta. Es un procedimiento normal, está comprendido en el Tratado de Libre Comercio, está en el capítulo 31 y déjenme decirles que no es la primera vez que se implementa. Lo usó Estados Unidos contra Canadá en un tema de lácteos, lo usó el propio Canadá contra Estados Unidos en un tema de células fotovoltaicas y lo usaron México y Canadá contra Estados Unidos en un tema de reglas de origen en el sector automotriz. Entonces, es un procedimiento que hay que esperar que se desahogue y deberían ustedes de estar del lado mexicano y no regocijándose con el lado estadounidense. Y por ahí también uno de sus voceros, Loret de Mola, dijo que la visita a Estados Unidos había sido para entregarle mil quinientos millones de dólares para modernización de las aduanas. Entiendan, hay un fideicomiso de aduanas que cuando empezó este gobierno tenía treinta mil millones de pesos, hoy tiene cien mil millones de pesos y se van a usar treinta mil para modernizar los puertos y las aduanas mexicanas que ¿a quién conviene? Pues a México porque hay que dinamizar nuestro intercambio comercial con la nación más poderosa del mundo. Ahora resulta que quieren aduanas obsoletas para no fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos. Y vienen aquí a hablar del Tren Maya y yo les quiero responder el asunto de la seguridad nacional es un tema muy amplio y seguridad nacional implica también desarrollo económico integral de todas las regiones del país. No podemos arriesgar un problema social en el sur del país por el descuido, por la marginación en que lo hemos tenido. Por eso también el Tren Maya es un asunto de seguridad nacional. Tiene una pregunta el diputado Atanasio para usted diputado si usted la acepta. Sí, nada más permítame un minuto para contestar y decir que vienen aquí con una foto de algunos árboles destruidos pero son incapaces de traer una foto de los millones de árboles que Sembrando Vida ha estado repartiendo y sembrando por todo el territorio nacional y dicen vienen a hablar de aumento de una obra que es de beneficio para el pueblo pero se los olvida del robo en la estela de luz que hizo Felipe Calderón y que no sirve para nada absolutamente para nada porque ni siquiera es algo estético. Adelante diputado. Adelante por favor con su pregunta. Muy buena. Gracias diputado Marco Rosendo Medina. Sin duda la oposición ha criticado mucho la visita de nuestro presidente a Estados Unidos. Hoy usted ha hecho referencia de que nuestro vecino el país del norte sin duda Andrés Manuel López Obrador con su homólogo trae para México muchos acuerdos muy importantes en beneficio de nuestra nación. Sería tan amable por favor de ampliar sus comentarios. Sí es tan amable diputado. Muchas gracias diputado. Miren la oposición en una actitud más parecida a Juan Nepomuceno Almonte le ha apostado a que hay una mala relación con Estados Unidos. Cuando gobernó Trump cuando ganaron los republicanos decían que íbamos a tener una pésima relación y sin embargo fue una relación de respeto y fluida entre México y Estados Unidos. Cuando ganaron los demócratas ahora dijeron que las cosas iban a cambiar y que íbamos a tener una mala relación con Estados Unidos. Les molesta que tengamos una política diplomática con Estados Unidos de cercanía de amistad de respeto pero sobre todo de algo que ellos nunca mencionaron de soberanía de respeto a nuestra soberanía. Y yo le pongo un ejemplo fuimos tan hábiles diplomáticamente que fuimos de los primeros países a los que Estados Unidos aprobó la venta de vacunas contra el COVID pero también Estados Unidos entendió nuestra posición de que podíamos comprar vacunas anti-COVID a Rusia y a China sin que eso demeritara nuestras relaciones diplomáticas y eso es consecuencia de la diplomacia mexicana de demostrar que somos vecinos que somos amigos que somos aliados comerciales pero que también tenemos una posición de respeto frente al mundo y que la tenemos que hacer valer. Eso es lo que trae de consecuencia y de beneficio la relación que tenemos con Estados Unidos y ahí está les molesta que el presidente Biden se lleve bien con el presidente López Obrador que sorrían que aparezcan en una posición de armonía y de amistad porque ellos quisieran desaires desaires al presidente mexicano y no se dan cuenta que en realidad sería al pueblo de México pero eso no va a pasar porque aquí hay un gobierno preocupado por mantener una buena relación con Estados Unidos porque sabe que somos aliados y que vamos a seguir siéndolo por mucho tiempo porque así nos obliga además nuestra relación geopolítica. Hay otra pregunta del diputador Reginaldo. Adelante. Diputado, vemos que la oposición siempre camina en la ruta de disputar un tema que se llama percepción y llega a tal grado de que hacen un poco de show para ganar el tema de la percepción es un tema ya de espectáculo pero cuál crees que sea la razón por qué no se salen de ese esquema y se van al tema un poco autocrítico ya fueron gobierno en el caso del PAN y del PRI y no camina nada en la ruta de reconocer lo que se está haciendo bien y lo que ellos hicieron mal por cuál crees que sea la razón porque en esa lógica no hay duda de que van a perder las elecciones nuevamente y no tienen posibilidad de entender al pueblo de México cuál crees que sea la razón muchas gracias diputado yo le contestaría con tres argumentos tres razones la primera porque hay desesperación porque de los últimos veintitantos procesos electorales que ha habido en el país de treinta procesos electorales que ha habido de dos mil dieciocho a la fecha hemos ganado veintidós entonces están desesperados no encuentran cómo llegarle al pueblo de México segundo porque piensan que el pueblo no es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que esto que vienen a hacer son shows mediáticos y que no penetran allá abajo como no están acostumbrados a caminar a ras de tierra como no están acostumbrados a la interlocución con la ciudadanía pues no entienden cuál es el sentir del pueblo y tercero porque están acostumbrados a los shows mediáticos así lo hicieron cuando fueron gobierno ahí está el caso ahí está el caso de su vocero Loret de Mola cuando montó con García Luna el show mediático de la detención de Florán Cacés y del grupo de juntos secuestradores son shows mediáticos armados así lo han hecho siempre y así pretenden hacerlo ahora quieren ganar las elecciones a gritos y sombrerazos pierden la cordura pierden el elemental sentido de respeto se autodemeritan con esas actitudes pero no vamos a caer en esas posiciones porque nosotros tenemos algo muy valioso que ellos y ellas no tienen en el respaldo del pueblo de México quiere hacer una moción adelante diputado Sí, presidenta con todo respeto hay que poner orden cuando se atenta tanto contra la intervención de otro orador yo creo que se vale hacer alguna expresión pero ya toda la intervención me parece que es lo que no se puede permitir por la mesa directiva es procedente su moción diputado por favor orden el pleno adelante Muchas gracias diputado muchas gracias señora presidenta yo nada más quisiera terminar haciendo un respetuoso exhorto a nombre de las diputadas y diputados de Morena a el grupo parlamentario del PRI a sus militantes a que reflexionen se están suicidando con con el deseo de mantener al señor Alejandro Moreno como presidente de la comisión de gobernación en la Cámara de Diputados nosotros no negamos de que es un espacio que le corresponde al PRI en base a su proporcionalidad pero hombre pongan a alguien que tenga honorabilidad que tenga el perfil para darle dignidad a ese espacio estoy seguro que si buscan ahí en algún momento en alguna de las filas de militantes de ustedes de diputados diputados encontrarán a alguien con la dignidad para poder encadezar tan importante comisión legislativa es cuanto compañeras y compañeros bueno pues así salieron a darle su tremendo calladón a Kenia López Rabadán por el senador Marco Rosendo de Morena la verdad es que lo único que sabe Kenia López Rabadán es gritar en el senado así como otras senadoras como ustedes ya se van a imaginar cuáles pero bueno pues amigos así le dieron su tremendo milladón le dan mega rastrada a Kenia López que piensas al respecto déjame tu comentario de igual manera déjalo en el chat suscríbete a este canal benditas redes sociales en vivo déjame tu like nos vemos en un próximo video y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos hasta la próxima en la cuarta y Gracias.